En estas imágenes exclusivas, ve en acción a la banda de los boticarios de Nuevo Chimbote. Ingresan a esta farmacia y con pistola en mano, amenazan a los trabajadores y comienza el atraco. Pero lo que sigue marca el sello de esta banda. En el colmo de la audacia, uno de los asaltantes le quita el mandil a uno de los farmacéuticos y se lo coloca. Es su talla, parece decir, y se lo abotona. Así comienza la segunda parte del plan. Mientras que el ladrón de gorra negra comienza a vaciar primero una cartera que estaba a la mano, el ladrón disfrazado de boticario sale a simular que es un trabajador más y que todo marcha bien. En el interior de la farmacia, los trabajadores estaban encerrados en un baño y el delincuente de gorra encuentra por fin el cajón donde estaba todo el dinero. El ladrón camuflado de boticario estaba preocupado en qué decir si le preguntaban por algún medicamento y parece hablarle a su cómplice que lo tranquilizaba. Luego ambos siguen cargando con el dinero. Salen con el dinero y objetos de valor de la farmacia, pero uno de los asaltantes prefiere regresar por las monedas. Recolectan el sencillo y algunos medicamentos caros guardados ahí y salen con su último botín. En solo cinco minutos, estos asaltantes se retiran con los miles de soles que habían robado y sin devolver el mandil de boticario que les había servido para concretar tan osado robo. ¡Suscríbete al canal!